Mi nombre es Daniel Bourbonet, hace más de 35 años que soy médico, trabajo en el área pública, en el área privada y soy docente universitario. Y en estas varias décadas me he dedicado a la salud y bienestar materno-infantil. No soy de los que dice que todos los logros de salud de nuestro país se iniciaron en el 2005. Antes de 2005 hubo proyectos y programas relacionados con la salud materno-infantil que algunos de ellos fueron exitosos, pero caducaban, caían según la administración de turno. Muchos directores, muchos responsables de áreas y servicios dentro de una misma administración cambiaban de objetivos en el mismo año. Eso sí fue un cambio que a partir de 2005, independientemente de las administraciones y de las personas que tuvieran a su cargo nuestra salud, se mantuvo un proyecto continuo y profundizándose. Eso se debió a la instrumentación del Sistema Nacional Integrado de Salud con metas claras y objetivos claros. Y uno de ellos ha sido el de la mortalidad infantil. El descenso que ha tenido en estos 15 años de un 50% nuestra mortalidad infantil indudablemente se debe a políticas de Estado que transversalizan distintos sectores. educación, desarrollo social, indudablemente salud. Pero dentro de la salud, el impacto que ha tenido este descenso tiene mucho que ver todos los trabajadores de salud privados y principalmente público que han podido realizar que día a día, tanto médicos, funcionarios no médicos, enfermeras, parteras, administrativos, pudieran disminuir esas cifras que eran impensables 15 años atrás. Pero también ha sido, y es muy importante, el empoderamiento de la población más vulnerable con respecto a sus derechos y a la necesidad responsable de controlarse adecuadamente su embarazo y su recién nacido. Por todo esto, es que nos sentimos realmente agraviados por lo que el presidenciable doctor Luis Lacalle Pou ha dicho con respecto a que solamente el 8.8% de las mujeres embarazadas de ACE tienen un control adecuado. Porque eso, indudablemente, es una gran discriminación. Significa que el 92% de las madres de nuestros sectores más vulnerables no se controlan y, por lo tanto, no se preocupan ni por su embarazo ni por su recién nacido. Independientemente también que nos ofende a todos los trabajadores de salud. Hayamos o no votados al Frente Amplio, a los rentistas colorados, blancos, a todos los trabajadores de salud que hicieron posible este gran logro. Para todos ellos, esto ha sido una ofensa muy grande. Y no creo que sea falso ni mentira lo que él dice. Porque si no, él podría reconocer que fue mal asesorado y pedir disculpas. Lo que más me preocupa es que el doctor Lacalle Pou cree que eso es cierto. Y eso es desvalorizar una gran parte de nuestra sociedad y una gran parte de los trabajadores de nuestro país. Por esto es que realmente, y no tengo ninguna duda, el próximo domingo 24 de noviembre, nuestro voto irá a Daniel Martínez. Gracias. Gracias.